Joven deja su zapato en un museo y los visitantes lo confunden con arte conceptual. Compartida por el usuario arroba Jory Defoe, se muestra como un joven logra engañar a los visitantes de un museo en Francia al dejar uno de sus zapatos en el piso, haciéndolos creer que se trataba de una obra de arte. El video, que ha circulado ampliamente en redes sociales, viene acompañado del siguiente mensaje, la gente es muy tonta. Él se quitó uno de sus zapatos y lo puso en una de las orillas del museo y entonces los visitantes de verdad pensaron que era una obra de arte. En la grabación, se puede ver a varias personas detenerse frente al tenis, una zapatilla visiblemente desgastada, y tomarle fotos, admirándola como si fuera una pieza de arte conceptual. Mientras tanto, el joven responsable de la broma se muestra descalzo de un pie, riendo junto a sus amigos al observar la reacción de los visitantes. El hecho de que algo tan cotidiano como un zapato viejo pueda ser confundido con una obra de arte ha desatado un debate en línea sobre la naturaleza subjetiva del arte moderno. De verdad que el arte es subjetivo, añadió a Robayouridefo en su publicación, subrayando la capacidad del arte para generar múltiples interpretaciones, incluso cuando se trata de una broma.